No, 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 no ¿Qué hago aquí? Esto no... No, esto no está bien Si me tiró hacer una caída larga No sé, ok En 3, 2, 1, ya ¡Ahhh! ¿Maldía hora después? ¡Ahhh! Estoy desapareciendo del mundo Digo, es un mundo cruel ¿Por qué me he hecho que encontrar el suelo? Esto estuvo blanco, no hay nada No están mis amigos Están en dimension Entonces Yo soy ¿Una serie? Mira, es ¡Súar! ¡Súar! ¡Súar!